Héctor el Fader niega disparos hayan sido dirigidos hacia su iglesia, afirma que no hay heridos. Estamos aquí para decir que son mentiras. La realidad es que no tirotearon la iglesia y no hirieron a nadie, afirmó Héctor el Fader. El cantante y pastor puertorriqueño Héctor el Fader negó este jueves que los disparos reportados a su iglesia fueran dirigidos al templo y desmintió que alguna persona resultara herida. Estamos aquí para decir que son mentiras. La realidad es que no tirotearon la iglesia y no hirieron a nadie, afirmó en entrevistas radiales en el programa temprano en la mañana a través de la emisora WKACU. Según el reporte de la policía puertorriqueña, eso de las 1.44 de la madrugada del jueves, se recibió una llamada al cuartel de Río Grande sobre disparos en la comunidad Los Dolores y Grecia Manaranta, en la carretera PN-959, publicó el portal noticiel.com. De acuerdo al reporte policial, en el interior se encontraban cuatro personas. Dice Héctor el Fader, no fue ningún atentado contra nadie que estaba en la iglesia. Eso es lo que nos entristece, porque a la hora de publicar una noticia tenemos que entender que hay familias y hay personas que se preocupan, manifestó en la entrevista con la WKACU. Luego agregó, acabo de hablar con Wesley, que según los periódicos fue herido de bala, y me dicen que sus papás llegaron llorando a la casa, cuando es una mentira, porque en ningún momento nadie salió herido. De este caso han salido muchas críticas y muchas personas han salido del medio, pues apoyando y mirando, porque luego que sucedió este tiroteo, que realmente no sucedió y nadie fue herido, le ha afectado mucho a ya Pastor Héctor el Fader. Entonces, donde él se ha sentido aponado porque él ha construido esa iglesia, entonces que hay personas que han querido, él decía en una entrevista y hacerle daño, y que cualquier cosita que puedan ellos lograr, de que él vaya bajando en esa parte, la realizan. Donde, como decía una persona llamada Wesley, pues salió diciendo que sí, que él fue herido de bala cuando realmente no lo era, sino que lo hizo, para seguir causando polémica en esto que no sucedió dentro de la iglesia de Héctor el Fader. Bueno, sí, ese caso salió a relucir esta mañana de supuestamente que tirotearon. Tú sabes la noticia, cómo se riega de una manera que no es, hasta que Héctor el Fader, Héctor Delgado, salió a desmentir muchas de las cosas de las que se decían. Y recordemos que Héctor el Fader salió de una vida peligrosa, una vida llena de maldad y de violencia, y se convirtió al cristianismo. Pero ese tipo de cosas quedan, y a veces pueden presentarse en el presente. Eso está, porque tal vez quieran hacerle daño al Fader. Recordemos que es una iglesia que él construyó, ¿verdad? Paranata, sí. Con un par de bonos. Sí, porque el Fader. Héctor Delgado. Héctor Delgado, ya el ministro. Sí, el ministro. Héctor Delgado ha construido hasta casas aquí en República Dominicana y en Puerto Rico y en demás países, Colombia, porque se ha entregado totalmente a Dios. Sí. El Fader lo tenía todo. Héctor Delgado lo tenía todo en la música, llenando estadios, fanaticadas, personas a su mando, pero cuando Dios toca, toca. Y se alejó de todo eso, quizás todavía hay gente con frencillas que no han olvidado lo que él fue o lo que él hizo. Lo que él hizo. Y quieren hacer ese daño, pero esperemos en Dios que no pase más de ahí.